Esperamos que el legado dejado por nuestros antepasados sea manejado con el debido cuidado. Y a continuación, 221 alumnos forman la nueva promoción graduada de la Escuela de Suboficiales, quienes serán designados a diferentes puntos para salvaguardar la seguridad ciudadana. 221 alumnos de la policía le dijeron adiós a la escuela y se graduaron como suboficiales de tercera, listos para incrementar la seguridad ciudadana en la región centro, servir a la patria y hacer respetar la ley, como juraron. El grupo de suboficiales de la promoción a Mautas fue seleccionado de 823 postulantes en el año 2009. Desde entonces fueron instruidos y entrenados en seguridad, investigación criminal, inteligencia y otras áreas. 95 de los Mautas son mujeres, una de ellas, Susan Bravo Pariona, fue premiada por haber ocupado el primer puesto de la promoción. Creo que sí, esto es por mucho esfuerzo y bastante empeño, bastante abnegación. Somos 221 alumnos, 21 suboficiales de tercera, que nos hemos dedicado mucho a esta carrera. A su vez, el general de la policía de la octava de Irtepol dejó un mensaje para los recién egresados. Una invocación, pues que cumplan con su juramento de honor, lealtad, respeto a la constitución y la buena conducción. Que tengan mística, ¿no? Que honren su juramento. Los nuevos policías de esta y las otras escuelas de suboficiales del centro del país serán distribuidos de acuerdo a sus habilidades en los cinco departamentos que constituyen la octava dirección territorial policial. Por eso es que creo, si no la merezco, conmigo es lo que merezco, solo merece vivir. Quien por un buen millón está dispuesto a morir. Lema que es incesante.